Y que la llame como a la mitad del pasillo Kiari, te tengo una sorpresa mamá Kiari Vente Kiari, te tengo una sorpresa mi reina Ven mami Que se quede tu amigo atrás Hasta que cierre la puerta yo Mira quien es Kiari Pásate en chinga Yo te digo Yo te digo ¿Qué pasa Kiari? Vente mami Vente, vente, vente Ven Kiari 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 Hola 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 webe ¿Cómo estás? ¿Bien? A ver mira yo no traigo pants ¿Qué pasa Kiari? ¿Trajiste cinturón o no wey? No ¡Hasta madre! La Kiari Hola Kalelito hermoso ¿Cómo está mi bebé? Estás mordiendo el dedo Kalel ¿Qué tienes? ¿Quién es Kiari? ¿Estás contenta mi amor? Mira Kiera Ahí pesan un chingo sus patas Sí Sí ¿Qué pasa Kiari? Ah si te los puede romper Ah si te los puede romper igual Pero Digo Se matan un búfalo Que Que no te friega unos jeans La Kiari ¿Está contenta mi amor? Está bien grande Sí Es un chingo ¿A qué hora comieron? Porque la veo un poco gorda ¿Qué traes Afri? ¿Cuánto está comiendo? Va a haber que bajarle a 3 unos días Una semana Para que baje ¿Cuánto está pesando? ¿Cuánto leches que pese? ¿160? 160 yo creo La veo un poquito gordita La Kiari Ven mami Ven a saludar No Digo Se ve que está recién comida Es eso Hola mi vida ¿Qué tienes? ¿Eh? Que estás gorda No estás gorda Estás puerquilla Sí, comida Hola Kiari A mí ni hola me dices ¿Verdad loca? Porque está oliendo Miren las piernotes que tiene ¡Esta es una fuerte! ¿Qué patas tiene verdad? Que no digas que no te la cuidamos ¿Qué pasó? ¡Qué patas tiene verdad! ¿Qué patas tiene verdad? ¿Ves cómo se pone furica? ¿Ves? ¿Cómo empiezas a estresar? ¿Qué traes, mi amor? Mira nada más. Un poquitito pasada, y es porque acaba de comer también, pero le vamos a bajar tantito. A dieta un poco. Ay, güey, es un monstruo esta, ¿eh? Sí, la verdad, güey. ¿Y qué tal cómo le brilla la piel? Ahorita tengo un diosco. Nada más. Nada más. ¿Qué pasa el video? Hola, mami. A mí ni caso me hacen. ¡No! ¡Estás empapada, que era! ¿Qué pasa? ¿Chupol? ¿Chupol? ¡Chupol! 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 ¡Chupol!